Música Amanecí a San Píjara con los amigos de la indiata Llevarme allí, quiso el destino Junto con aquellos que mi camino comparten Tal vez grabada en las píricas mi voz Como un recuerdo haya quedado Como grabado ha quedado en mi ser De aquellos su trato amable Anochecí a San Píjara con los amigos de la indiata Llevarme allí, quiso el destino 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 ¡Gracias!